Ya avisaste Katia, ya estamos en este mitote, en esta noticia, en este derecho de réplica. Luis Ángel Carrín y tú ayer tuvieron un tema muy fuerte. Muy grave, muy delicado. Ayer estuvimos con una persona que ya trabaja en fiscalía y nos comentó una situación bastante grave, delicadísimo. Un delito de violación a la intimidad. Acusaba a su expareja por la situación de que un video fotosexuales estuvieron difundiendo en la cuenta de red social de él. Pero bueno, en estos momentos vamos a conocer la historia, mitoteros. Quédese en esta transmisión porque realmente aquí hay algo importante que resaltar. Muy buenas noches. Buenas noches. Completamente su nombre. Soy Alfredo Soto Santibáñez. Alfredo, cuéntanos qué pasó. ¿Por qué te acusan de una situación de estas? Porque acusaron abuso de autoridad, acusaron muchas cosas. Pero tú quieres hablar, quieres dar la cara. Voy a contar la historia. Desde que conocí a esta persona, hace seis años, siete años la conocí. Operé a su esposo, Flamena Cervical, en el hospital Chávez. Ella trabajaba en el jurídico en general, de la forma que yo trabajaba y había cierta comunicación. Y yo soy rescatista de animales, de gatos, en el lugar temporal y los doy en adopción. Yo le di en adopción una gatita hace muchos años y pues inició una amistad ocasional, nada cercano. Después de varios años, mandaron mensajes, chatear, platicar, nada. ¿Iniciaron una relación? Ella me dijo que estaba divorciada. Yo estaba soltero. Hace, no sé, dos, tres años convenimos, estamos solteros, tener relaciones sexuales ocasionales. Tenía una relación abierta. Abierta, sin compromiso ocasional. Somos amigos y esto es punto y aparte. Era esporádico. Hace, fue como en mayo del año pasado, falleció un tío de ella. Un tío, no sé si es político, un tío segundo, que tenía una propiedad en la victoria. Un terreno de tres mil metros cuadrados, una casa grande. Y la viuda está creando esa propiedad. Ella me ofreció asociarnos para comprar esa propiedad, arlarlas, las habitaciones y rentárselas para estudiantes del Durango Santander, el Técnico de Monterrey, la UEM, el Centro de Investigación que está ahí cerca de la victoria. Como un proyecto, una inversión y rentarlo y repartir. La propuesta era comprarlo entre los tres, invertirlo, cada quien en la tercera parte, y rentarlo y la rentarlo entre los tres. Estamos hablando de los tres medicamentos, ¿por qué los tres? El exesposo, bueno, eso es usted y yo, exesposo, ella y yo. Este, mi convención y invertimos, compramos esa propiedad entre los millas. La idea era hacer un contrato de que, de su asociación. Se compró esa propiedad a nombre de su exesposo, de Julián. Este, pero llevamos un contrato de asociación. Yo, perdóname, tonto, no soy mucho de leyes. Pensaba que era suficiente, aparte de una persona que yo confiaba en ella. La conocía hace años y confiaba plenamente en ella. Iniciamos, este, con el proyecto. La casa se había quemado. Estaba, había que invertir mucho en ruinas. Había quemado. Empezamos a remodelarla, ampliarla. Hacer habitaciones para la renta, para estudiantes, ¿no? Nosotros, nuestras propias manos, albañiles también, obviamente, para nosotros. También íbamos y pintábamos y escombro. Y durante meses estaba trabajando en esa propiedad. Yo, donde vivo, empecé, como había este proyecto de, tenía dinero efectivo en mi casa. Porque yo estaba pagando todos los gastos, todos los arreglos de esa casa. Y supuestamente ellos me iban a pagar. Después se están esperando porque habían poteado la casa o esperando un dinero. De un préstamo, de licencia o algo así. Y con eso se iban a, iban a compensar. Porque yo estaba pagando mucho más en ese proyecto que ellos. Pero ellos me iban a pagar cuando tuvieron ese dinero. Ah, caray, qué fuerte. Y había invertido mucho dinero en ese proyecto. La cosa es que había mucha más comunicación entre ellos por ese proyecto. Iba mucho a mi casa. Oye, quería esto, quería comprar bloques y caladrillos y cemento. Y fue un proyecto de siete meses trabajando. Nosotros mismos, yendo a trabajar en mi tiempo libre. Y yo iba a la noche y me ponía a poner visos y jarrar. Me gusta mucho también poder hacer cosas. ¿Y cómo es que viene esta acusación? ¿Cómo es que vienen las situaciones de problema legal? Empezó a perderse mi dinero en mi casa. A robarme cosas. Yo tenía un gato. Y dejaba la puerta de la cocina abierta. Queda el pato de mi tío. Y pensé, mejor se meten de la barda porque no es muy alta. Y me están robando. Puse una cámara en la entrada de la cocina. No encontré a nadie. Simplemente cerré la puerta de la cocina con seguro por dentro. Y siguieron robándome. O sea, hubo muchos, un fenómeno de robos. De cinco mil pesos, diez mil pesos, quince mil pesos. Que no podía explicar. Pero tu pareja, esta persona, ¿tenía llaves? No, jamás. Jamás tuvo llave en casa. Jamás le di llave en mi casa. De que estaría llave, evidentemente ya supimos que sí tenía llave. Pero yo nunca le di llave. Yo soy algo distraído. Y en la entrada de mi casa hay un buro. Y una cajita de madera donde tengo la réplica de las llaves de mis coches. Y de mi casa. Porque a veces salgo. Llego, le dejo en mi pantalón y salgo y hago la copia. No tengo, o sea, me fijo mucho. Pero tengo como tres copias de mis llaves. Por eso, por distraído. Este, sale la puerta de la cocina. Y siguieron robándome mi casa. Y digo, ¿cómo es posible? Porque está en la puerta principal. Tiene llave. ¿Cómo puede ser que esté entrando a mi casa? Le contaba yo a Claudia. Ella era el Ministerio Público. Y me estaba ayudando a investigar. Me ayudó a poner las cámaras en mi casa para ver si podía atrapar al ladrón. Una vez y otra vez y otra vez. Yo estaba desesperado. No puede ser el ladrón más suertudo del mundo. Plantándonos. ¿Cómo es posible que esté entrando y no pueda atraparlo? Este, varias veces. Ella me estaba ayudando a investigar. Me ayudó a poner las cámaras. Sabía dónde están las cámaras. Sabía todo. Y yo confiaba en ella, repito. Entonces, ¿fue ella la que cometió esto? Eso, un poco más adelante. Una de las veces, los sábados, es cuando pagamos el albañil. Y estamos en la Victoria. Yo estaba trabajando. Me estaba poniendo unos yesos a una pared. Y había olvidado llevarle dinero en efectivo para pagarle al albañil. Este, le pedí, en la Victoria hay un, a Barraí, y en esto hay un cajero a Norte. Le pedí, Claudia, por favor, esto. Yo ando, estoy, vas a caer, yeso. Ve y saca, no sé, siete o seis mil pesos para el albañil. Te doy la tarjeta. Mi código es tal. Mi IPC es tal. Para pagarle al albañil. Ahorita no puede ir. Le di una tarjeta de Banorque. Le di el código. Repito, confiaba en ella. Le di tarjeta. Regresó. Me regresó la tarjeta. Mi teléfono, sí. Ese dinero. Lo guardé. Le pagué al albañil. Eso fue como en octubre, septiembre, octubre. Cuando, esa situación. Este, no. Eh. Cuando fue. Entre las cosas se me robaron también como frase, pero ahí por octubre. Se me perdió un teléfono celular. Yo había cambiado el teléfono celular y el anterior lo tenía en mi buro. Y llegué y no estaba el buro. El teléfono. Me lo robaron. Le dije, claro, ya me robaron mi teléfono celular. No, que vamos, yo tengo contactos con esas de empeño y dame la clave y el teléfono para saber si alguien llega a un teléfono con esas características. Le ponen la clave y prenden. Es eso. Ya. Dice la lista. Le di la clave del teléfono para bloquear. Luzamente. Me dijo que es la forma de saber si es tu teléfono. No es. Entonces la clave es esa. Aprende. Es eso. Bueno. Se la vi. Eh. Hubo muchos robos. Muchos robos en mi casa. Este. Yo desesperado. Eh. Eh. Yo nací en España. Pero soy mexicano. Tengo doble nacionalidad. Y llevo un proyecto hace tiempo de llevar a mis hijas. Mis hijas nacieron allá también. Tengo doble nacionalidad. Y era ya. Son adolescentes. A estudiar. A España. Yo fui en diciembre a España. Regresé a mediados de diciembre. Veje en el. En el brúho de. En el tocador de mi cámara. Un escuche con el pasaporte mexicano. Pasaporte español. El DNI español. La visa de Estados Unidos. Y mi tarjeta de débito. De la cuenta que tengo yo en España. Que estoy mandando dinero para. Para este proyecto con mis hijas. Este. Este. Esa cuenta de Banco de España. La vinculé al teléfono de mi tía. Que vive en España. Porque aquí no me llaman esos mensajes. O sea. Un momento. Me mando un mensaje. El día. Veintialgo. Eh. De diciembre. Me dice mi tía. Oye. Alfredo. Están. Tratando de entrar. Pues me traen unos códigos. Para poder entrar. A tu cuenta. Ah. Ah. No. Eh. Le llegó un mensaje. De intento de compra. En Liverpool. Me dice. Ella no sabe que es Liverpool. Ella no. No conoce aquí México. Me doy cuenta. La tarjeta de débito. Están tratando de hackearme. De robarme. De pagar con ella. De pagar con ella. Y esa tarjeta está en mi casa. Junto con los pasaportes. Todo. Fui a mi casa corriendo. No estaba el estuche. Se había perdido. ¿Y el estuche completo? Todo. Todo. El pasaporte de mexicano. Pasaporte de español. DNI español. El. La visa de Estados Unidos. Y esa tarjeta. Le hablo a Claudia. Y. Porque ya mi policía. Personal. Para buscar. En tratar de encontrar. Ese labrón. Me da. Ya es mi palabra. Que voy a encontrar esos papeles. Que lo juro. Que voy a encontrar esos papeles. Y los voy a regresar. Me dice un poco raro. Pero bueno. Ya en ese momento. Como que empezó a sospechar. Un poco por. Por las coincidencias. Que estaba habiendo. Eso fue el. Diciembre. Luego. El. 24 de diciembre. A las 8.000 de la mañana. Pistando en mi casa. Me llegó una notificación. De un retiro. De efectivo. De un cajero. Y los mil pesos. De mi tarjeta de Banamex. Pues no puede ser. Veo mi cartera. Y no está mi tarjeta. No está mi tarjeta. Mi tarjeta la tengo siempre en mi cartera. La tengo conmigo. No lo pueden robar. El único momento. Que me pueden robar la cartera. La tarjeta. Perdón. Es cuando yo llego a la Victoria. A trabajar. Con mi ropa. De trabajo de hospital. Ahí me cambio. En una habitación que está limpia. Que está. Donde los tenemos. Nosotros. Los tres. Dejo mi ropa. De hospital. Me pongo mi ropa de trabajo. Y me pongo a trabajar. Dejo ahí mi ropa. Con mi cartera. El único momento. Que me pueden robar la tarjeta. Es en la Victoria. Cuando dejo mi ropa. En esa habitación. Ajá. Y otra cosa. Para poder robar ese dinero. No basta con la tarjeta. Bastaba el NIP. Me acordé. Que dos meses. Dos meses y medio antes. Había. Había ocurrido eso. Que le había pedido. Que fuera a sacar dinero. Era otra tarjeta. Era Banorte. En Navarra. Le había dado el NIP. Confiando en ella. Y la única persona. Sabía mi NIP. Y alguna vez mencionamos. Así. De que yo. Como soy un extraído. Uso el mismo NIP. En todas mis tarjetas. Ella era la única que podía haber tenido. Robado mi tarjeta. La única que podía ver. Que sabía mi NIP. Para el cajero. Este. Madre santa. No. O sea. Ya fue una sospecha. Tenía una certidud. 90%. Aún así. No podía creerlo. Una amiga de tantos años. Cercana. A la cual él confiaba. Apreciaba bastante a esta amiga. Me estuviera robando. Eso fue el 24. 24 de diciembre. Este. Los días antes. Como me están robando mi casa. Ella me dice. Oye. No tengas nada dinero efectivo aquí. Porque te lo van a robar. Dámelo a mí. Yo te lo guardo. Mi casa está seguro. Mi papá estaba fuera de la ciudad. Fuera del país. Ella. Él podría cuidarme. Pero él no estaba en la ciudad. Ok. Le dijo. Tengo. Casi cuatro mil dólares. Unos pesos. Y se los di. En resguardo. Para que guarde mi casa. Porque mi casa me están robando todos los días. Ajá. El día. Cuatro de diciembre. Mi papá resolvió. El día dos. Tres de diciembre. En de enero. Perdón. Resolvió ya de Buenos Aires. Este. Estamos en la Victoria trabajando. Y fuimos a Home Depot a comprar persianas para este proyecto de la casa. Y estando en Home Depot, ella y yo fuimos a comprar persianas a elegir. Perdón. Me dio las medidas. Ajá. Me llamaron del hospital San José. Y pude ver un paciente de urgencias. ¿Y te vas? Entonces. Le digo. Claro. Bueno. Ya estamos en la persona. Fuimos. Te dejo en tu casa. Rápido. Me tengo que ir a San José a una urgencia. Y ella le escuchó. Cuando me llamaron. Y le dije. Una urgencia en San José. Te dejo en tu casa. Llamaste a tu casa. Le dije. Ya le había dicho antes. Claudia. Le digo. Te voy a guardar. Ya. Ya. Pues regresármelo. Ya lo traerá mi papá. Ah. Ok. Entonces. En el frente de su casa. Ella se bajó. Me trae el dinero. Lo agarro. Lo pongo aquí abajo. De mi asiento. De mi carro. Me voy corriendo a San José. Llego. Veo al paciente. Unos cuarenta y cinco minutos tardé en ver. Y todo eso. La verdad es que. Yo se escuchaba altamente que fuera ella. Salí corriendo. Pensé. Chión. Claudia vio. Donde puse ese dinero. Fui rápido a mi carro. Abrí el carro. Y no estaba ese dinero. Híjola. Estaba desesperado. Dije. Es que no. O sea. Ya sospechado. Pero. Entonces. Me le marqué a Claudia. Le dije. Claudia. Me robaron el dinero. Que me estaba guardando. Solo tú sabías donde estaba ese dinero. Ella se. Ofendida. Como es posible. Luego te marco. Que es el video que me acabas de mostrar. Sí. Del estacionamiento. Así es. Del alias Gallinero. Del hospital San José. Así es. Fui inmediatamente al área de seguridad del hospital San José. Y hablé con el. Eso me pidió. Oye. Me robaron en mi casa. En mi carro. Entraron a mi carro. Me robaron. Digo que tenía guardado. Hay cámara de seguridad para la. Sí. Hay cámara de seguridad para el estacionamiento. Empezamos a verlo. Y. Confirme. Que ella. Llega. Su camioneta. Extrae el plaza. Se estaciona por la Juárez. Ella venía de copiloto. Se baja. Camina por la Juárez. Da vuelta. Y entra por la entrada del estacionamiento. Se ve mi carro ya. Que se. Se prende la luz cuando quita la alarma. Abre la puerta. Se. Cierra el carro con el control. Y se va. Evidentemente. Obviamente fui a mi casa. En ese video iba un piloto. Iba una persona. No se veía el piloto. Obviamente fui a mi casa. Y obviamente. Busqué la. La copia de la llave. No estaba. Ni la copia del metro carro. Todos los coches. Este. Y. La verdad es que me asusté muchísimo. Es una persona. Que siempre. Siempre iba armada. Siempre me mostraba su arma. Una arma grande. Este. Tenía ciertos comportamientos. Un poco agresivos. Pero yo pensé. Que no era una persona. Una de estas. Hablé con mi papá. Le dije. Papá. Esta situación. Le expliqué todo lo que me ha pasado. Los robos. El video que ha visto. Del estacionamiento. Y. Me dijo. Yo te invito. Te invito por mi vida. O sea. Había invertido mucho en la victoria. Mucho dinero ahí. Le había prestado mucho dinero a ella. Ella. Su hijo. Está estudiando el teléfono de Monterrey. Y tuvo un problema. La beca. Que no se le dio. En un semestre. Me pidió prestado. Inicialmente. De 18 mil pesos. A los dos. Tres meses. 65 mil. Y se los presté. Para pagar la falta de su hijo. Me iba a pagar. Luego su hijo se fue a Burgos. España. A una rotación de seis meses. Y me dijo. Que necesitaba. Demostrar. En el estado de cuenta. La solvencia. Para poder justificar. Ese viaje de su hijo. Y le he transferido. Cento mil pesos. Con el banditón. Que no iba a tocar ese dinero. Me lo iba a restar a los pocos días. Solo para demostrar la solvencia. Para ese viaje de su hijo. Obviamente. Eso fue en diciembre. Noviembre. Diciembre. Este. Le presté ese dinero. ¿Qué pasa después? Porque. ¿Qué pasa después? Mira. De lo que. Me estás contando la historia. Está muy fuerte. De lo que vimos en unos videos. Que nos mostraron ahorita. Que son videos de estacionamiento. De hospital San José. Y videos de un cajero automático. De una institución bancaria. Con lo del robo del cajero. Yo inmediatamente fui a denunciar. Al banco. Y el lunes. O sea. Fue el sábado. El lunes. Yo denuncié. En la administración pública. El robo. El robo de ese dinero. Cuando. Cuando yo vi. El 24. El robo de esos 9 mil pesos. Vi que había un mensaje. El día antes. Del día 23. De las 6.37. A la tarde. Otros retiros. Fueron dos retiros. El del día anterior no lo vi. Lo vi hasta el día siguiente. Cuando me llegó. El del sábado. El del viernes no lo había visto. Entonces. Fueron dos retiros. En el mismo cajero. 9 mil pesos cada uno. El día viernes. Habían estado trabajando en la Victoria. Estaban trabajando en la Victoria. Y el esposo. El esposo de Claudia. Supuestamente. Tuvo que tenía. Dijo que tenía que ser algo antes. Y se fue. Nos estábamos todavía trabajando. Fueron una serie de situaciones. Que te llevaron. A ti. A pensar. Que algo raro estaba pasando. Con este dinero. Tanto el que le habías prestado. Como el que se te había estado desapareciendo. Fueron. Varias. Varias. Mi trotero. Es que estoy leyendo acá mensajes. No es que nos fuera poniendo atención. Estaba leyendo los mensajes. Aquí de la gente. Y empieza la gente a decir. Oye. Pues es que. A ver. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Cuál es el contexto? Katia Félix. El día de ayer. Obviamente. Al darme cuenta. Al confirmar. Que ella es la que me estaba robando. Mi actitud para la Corintia. Cambió completamente. Tenía yo. Temor. Muchas cosas. Aparte. Pero eso es el dinero que había invertido. Temor. Por mi vida. O sea. Para en ese momento. Yo valía más muerto que vivo. Porque no había ningún papel del dinero que le había prestado. Que le había transferido. Y que había invertido en la victoria. Y ahí la situación. Ahí les va a mi tóteros. Ayer estuvimos con la señora Claudia. Y sí. Efectivamente. Ella denunció una serie de situaciones bastante fuertes. Delicadísimas y comprometedoras para la persona aquí presente. Para. ¿Te llamas? Alfredo. 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 Denunciaba a Alfredo por el delito de violación a la intimidad personal. Claudia hizo una serie de señalamientos respecto a las formas en las que la trató Fiscalía. Respecto a todo lo que ella mencionó que sí pasa. No les puedo decir que no. Que ella dice la trataron muy mal. La tenían amarrada de las manos. Le catearon su casa. Cosas así. Que ayer a simple vista con los datos que nos mostró la señora. Evidentemente era incongruente. Ahorita con la historia y la parte tuya. Obviamente tenemos que hacer lo mismo. Darte tu derecho de réplica. Porque estaríamos cayendo en algo que no es parejo. Aquí es piso parejo. Es neutral. Nosotros no nos prestamos a nada. A ninguna porquería ni desprestigio. Al contrario. Si aquí hay un señalamiento que involucra al señor como imputado. Hay otro señalamiento que involucra a la señora como imputada. Nosotros no somos el juez. Al momento de hacerlo público. La señora manifestó una serie de situaciones bastante graves. En el video de anoche usted lo puede corroborar. Fue algo gravísimo. Y si pasa. Yo se los dije ayer. Si pasa y si le creo en varias cosas de lo fuerte del exceso de la justicia. La procuración. Los abusos suceden. Pero aquí lo que está comentando él es bastante grave. Nos mostró un par de videos tremendos. Una serie de documentos que envía Facebook a la familia aquí. Y una serie de direcciones IP. Que son esas direcciones las que pues llevaron a que esta investigación diera con el paradero de una responsabilidad. Probable responsabilidad para esta persona. No quiere decir que nosotros vayamos a tomar la decisión. Le damos y está en todo su derecho Patas Pochis. Así es. Sí, sí. Lo único que hacemos nosotros es darle la voz a quien la pide. Obviamente el día de ayer pues Katia y Carlina atendieron el caso. Hoy nos toca el derecho de réplica como es costumbre acá en el Mitotero. Algo más tenía que agregarnos sobre esta situación. Lo que sigue. Lo que sigue porque ayer créeme. Como surge este tema de la violación a la intimidad personal. Es un delito sexual tremendo. Eso del contenido de fotografías y videos con contenido sexual. De hecho desnudos. Fueron subidas a tu cuenta de Facebook. ¿Qué fue ahí? Porque ahí me causó extrañeza. Y me gustaría que lo explicaras. Porque en tu cuenta de Facebook se publica eso. Y ella tiene una serie de mensajes en chat. Donde presuntamente eres tú la persona que le escribe chats hasta con contenido erótico. Estuvimos esperando al que llegue el video del banco. Para poder negociar. Nuestra intención era negociar con ella. Hablar. Oye, tengo esas pruebas que tú has estado robando. Me has estado robando. Regresame ya que me robaste la inversión. Ahí muere. Yo no quiero problemas. Soy una persona muy pacifista. No me gusta la violencia. No me gusta tener problemas con nadie. No me gusta tener enemigos. Entonces, pues estamos haciendo tiempo a que haya servido el banco. En todo ese tiempo ella estaba insistiendo. Quería verme. Quería verme. Y dije, no. Te puedo ver, pero no en mi casa. En mi casa no. No, por favor, quiero ir en tu casa. Hace mucho que no. No. Este. Lo rechazaba, obviamente. No quería que fuera a mi casa. Tenía temor. Mi papá me dijo, no dejes que entres a tu casa. Porque te va a inventar algo. Te va a romper un cuatro. Creo que ella sospechaba ya que yo sabía que ella me estaba robando. Híjole, a qué grave está esto, tontoteros. Aunque ahí, por las cosas que pasó, también parece que ella pensaba que yo andaba con otra persona. Una amiga. Y fue lo que sucedió. Sí. O sea, realmente eso fue lo que sucedió. El día 20 de febrero, yo tengo consulta los lunes y miro también Chávez. De dos. Ahí llegó un poco antes. A cuatro, cuatro y media. Hago la consulta. Lunes, yo estoy dando consulta. O sea, a las 3.40 más o menos, me mando un mensaje a esta amiga diciéndome, oye, me llegó un mensaje muy raro por Messenger de tu parte. Que no entiendo. O te quisiste mandar a otra persona o te hackearon. Ajá. Yo entro y es raro por Messenger y efectivamente veo unos mensajes que supuestamente le envié yo a ella. Lo tenemos aquí. El cual digo, o sea, yo le estoy diciendo que... Los tienes ahí los mensajes. Te los vas a mostrar. Fíjate. Muéstralos porque es muy importante esa situación también. Esos mensajes en los que supuestamente tú exiges dinero y la estás extorsionando. Exactamente. Al abrir el mensaje que yo le mandé supuestamente a ella a las 3.40 más o menos, me di cuenta que había unos mensajes que yo aparentemente le había mandado yo a Claudia. A ver, vel, enséñamelo. En las cuales... Sin las fotos, porque ahí vi unas fotos muy fuertes. En las cuales yo aparentemente la secuestré, la golpeé, la amenacé, la extorsioné, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Lo primero es que ella leyó ayer esos mensajes. Aquí están, mi toteros. Este es fuertísimo. Miren, si los leemos todos son un chorro de mensajes. Yo los vi ayer. Yo los leí ayer. Los vi ayer. Son de WhatsApp. Estos son chat de WhatsApp. Estos de WhatsApp, estos de Messenger. Esto es lo que yo le envié. Yo estaba dando consulta en ese momento. Llego en prueba. Estos son WhatsApps. No, ese es... Messenger. Messenger. Si no me haces el dinero que te pedí, publicaré tus fotos y videos o quieres que te vuelvan a levantar y yo me porté súper suave, que no te mataran los golpes. Eso es lo que manifestó ayer. Yo esto lo leí y fue alarmante. Y dije, híjola, ¿en dónde estamos? ¿De qué se trata? Que me di cuenta, me vine acá con mi esposa de mi papá, que ella le sabe mucho a internet, a Facebook, a todo eso. A la inteligencia ciberfética. Yo le dije malísimo para las computadoras, para teléfonos, muy, muy, muy malo. Oye, está pasando esto. Entramos y estuvimos investigando. Había en mi foto de perfil de Facebook una foto erótica. Salía yo a ella un poco más. Yo estaba desesperado. Estoy muy cuidadoso. Mi vida personal, soy muy discreto en mi vida personal. O sea, ¿cómo voy yo a subir una foto así en mi Facebook? Es impensable. Yo estaba desesperado tanto por esos mensajes que habían, dice, que yo he enviado, como la foto que puso ella, que está en mi foto de perfil. No lo hice yo. Es una foto en donde aparecen dos personas desnudas. Ajá. Que, a decir de la señora, son ella y tú. Sí. O sea, es ilógico. Yo jamás subiría una foto así en mi perfil de Facebook. Se subió un video posterior en tu red social de Facebook. ¿Cómo es que llevó ese video a Facebook? O sea, ¿cómo es que es el delito del que se te imputa a ti? La famosa ley Olimpia, violación a la intimidad. Es un delito, pues, que ahorita tiene bastante relevancia en lo que estás mencionando porque, pues, es la intimidad sexual de la señora y tuya. Efectivamente, hace tal vez uno o dos años, jugando, grabamos uno de esos tres videos eróticos. O sea, nosotros, yo los borré muy poco tiempo después. ¿Por qué? Porque me subo en mi carro, mis hijas son los DJs de Spotify y no quiero tener ese tipo de videos que mis hijas agarran mi teléfono. Yo los borré esos videos hace mucho tiempo. Este, todo ese tiempo que estábamos esperando, que yo sabía que ella me había robado. Ella le pedí el dinero de los 200 mil pesos que le había, que le había yo prestado temporalmente. Ajá. Y me dice, ah, sí, claro, claro, nomás que hasta luego se lo puedo hacer porque en fin de semana no se puede. Ok, el lunes. El lunes, esto fue en enero. ¿En este año? En este año, sí, sí, sí. Le pedí ese dinero. Y me decía, el lunes, el lunes, el lunes de Marco no me contesta. El martes de Marco no me contesta. El lunes allá me marca y me dice, ¿sabes qué? Me secuestraron. Y me robaron el dinero que te iba a depositar. Y dijo que te diría que me habías prestado para la cuenta, para fundar la cuenta para lo de su hijo. Y dije, ya sabía que algo ha sido ibas a inventar. Le dijiste. Sabía que algo ha sido inventar. Ya había habido unas diferencias. De. Continúa, continúa. Comenzamos con la inversión de la victoria. Le habíamos dicho días antes que preferiría salirme de ese trato. Y nomás que me regresaron el dinero que yo había aportado a la victoria. Este. Sí, dime, dime, adelante. Te estás en todo tu derecho de réplica. De veras, no te sientas ni presionado. Dinos lo que nos quieres decir. Porque aquí es al parejo. No podemos tener un sesgo ni hacia ella ni hacia ti. Sí es cierto que aquí existen temas de procuración de justicia. Meramente de fiscalía de procedimientos ya de acción. De cómo fue para ella la situación vivida. Porque a ella se le giró una orden de aprehensión. Se le ejecutó dicha orden de aprehensión. Se le llevó a prisión. Y estuvo en el Cerezo número uno termosillo. Saliendo bajo una caución de cinco mil pesos. Y pues hasta un cateo. Denunció un cateo en su casa. Que hasta cámaras le arrancaron. Ese proceso es independiente del proceso. Por lo cual ella me está imputando. Ok, muy bien. Ella, en ese tiempo antes de esos mensajes. Ella me dijo. Me habló una persona. Me dice que si le damos 150 mil pesos. Lo hace el público de esos videos. Así me lo dijo a ella. Le dije. Mira, esos videos yo no los tengo. Yo los borré hace muchísimo tiempo. Yo ni siquiera le he dicho nada. Que tú y yo tenemos algún tipo de relación. De algún tipo. Me negué. Y ella dejó. Luego pasó esto de que la discusión. Me habló un niño que te habían secuestrado. No le creí. Dice, no te creo. Te dije que algo iba a cimentar. Para no retarme el dinero que te había prestado. Que no ibas a tocar. Que estaba en tu cuenta únicamente. Para justificar lo de su hijo. Bueno, el que pedía no está de cuenta con ciertos fondos para ello. Ahí se empezó a poner un poco más evidente. O sea, ya empezó a yo me quedó desconfiente. Y no te creo. Y desde después empezó insistiendo, insistiendo. Puedes ver los mensajes de WhatsApp. Son 37 hojas. Nos está proporcionando esta serie de mensajes mitoteros. Aquí están chats, capturas de WhatsApp, Messenger. 37 páginas. Hay un mensaje que me llama la atención por acá. Dice, Geno Noriega. Los dos mienten. Ellos solamente saben en qué andan metidos. Ayer toda la victoria se les echó encima a la señora. ¿Sabes algo de esto? No. Fíjate en la entrevista de ella. Y en esta es la reina monje. ¿Qué especialidad tiene el médico? ¿Qué les importa? Son mitoteros. Es que así es la dinámica aquí. Él es médico de profesión. Mitoteros. Vamos a leer un poquito a la gente. Porque la gente participa. Y hay más de 545 personas aquí. Totalmente en vivo. Viendo. Fíjate en la situación. Buenas noches, mitoteros. El contexto. Acusación en una pareja por el tema de violación a la intimidad sexual y otra acusación por robo, extorsión, entre otros señalamientos, delitos que le sucedieron a él. Se acusan mutuamente, fueron pareja, si no sentimental, pareja sexual ocasional. ¿Les suena extraño el término? Pues así es. Hay que ser realistas. Pareja sexual ocasional y derivado de eso, se llevan a cabo una serie de problemas con sociedades económicas, con inversiones en común, con préstamos de dinero, con temas que ya aquí no tuvieron solución entre ellos dos y se llevan procesos penales actualmente en esta situación. Era el médico neurocirujano. Qué lástima que lo estén difamando. Dice por acá, Teresa. No, yo no fui. No, pregunté qué especialidad. Mi respeto es para el doctor. Por favor, como que no nos importa. Dice qué pasó, jefa. Ok, mi tatero. Pues es que estamos en otro tema. Digo, la especialidad o lo que sea está fuera de contexto de lo que están platicando. Regresando a la plática. En el momento que me di cuenta de esos mensajes, porque mi amiga me avisó de ese mensaje que llegó y me di cuenta que había uno de esos mensajes que había yo enviado supuestamente a Claudia. Me vine para acá inmediatamente y nos dimos cuenta de la foto que había cambiado, la foto de perfil, esa foto erótica y los mensajes. En ese momento reportamos a Facebook que había sido mi cuenta hackeada. Reportamos, mandé un mensaje a todos mis amigos avisándoles que mi cuenta había sido hackeada, que tuvieran precaución con mensajes que tuvieran llegarles. Una hora y media, dos horas pasó desde que se mandaron esos mensajes, en lo que yo reporté a Facebook el hackeo y mandé mensaje a todos mis amigos que había sido hackeada en mi cuenta. A los dos puntos pudimos cambiar o quitar la foto, esa foto erótica en mi foto de perfil que es ilógico. ¿Cómo voy a subir una foto erótica? Yo estaba muerto de vergüenza, muerto de... No, y es que nadie sube, Katia. Aquí en Susano Juicio sube una foto erótica a tu foto de perfil. En Susano Juicio va a enviar esos mensajes, en la cual dice que yo confieso cinco delitos de mi cuenta de Messenger a esa persona. O sea, ¿qué persona tan estúpida va a mandar esos mensajes confesando cinco delitos por ridículo? Por acá nos están diciendo, parece que el papá quiere decir algo. Quiere decir algo, porque él es el papá y es abogado del imputado en este caso en un asunto y ayer estuvo la señora, la señora Claudia tuvo su abogado también presente, porque la situación es bastante delicada. Ayer se acusaba que se estaba fabricando un delito en contra de ella y que ella, por ser empleada de fiscalía, pues habían sido hasta excesivos y abusones en el uso de la fuerza, en el uso del aparato de la institución procuradora de justicia. Es lo que denunció. Y la neta, eso a veces, pues sí, sí encabrita, sí molesta a mucha gente la procuración de justicia, que dices tú, hay muchos vicios. Eso es lo que precisamente ayer enfatizamos y sobre todo que dijo, no, es que él es influyente porque él es un papá y guachuguara la cuchara. Yo les digo en serio, sí, la situación es pareja. ¿Algo que me quiera decir? Sí, no estoy aquí como abogado de mi hijo. O sea, como papá de mi hijo y defendiéndolo de principio a fin. Pero también soy ofendido, que quede claro. Porque a mí se refirieron no solamente en esta ocasión, sino en otras entrevistas que estaba otorgando a la radio, donde me acusan no solo de influyente, sino de estar vinculado con el narcotráfico y que yo podría causarles daño por mis vínculos con delincuentes. ¿Fuertes declaraciones? Ayer yo escuché eso. Está grabado, a ti te lo digo. Sí, mafias, con las mañas, mafias, algo así. Perdóname, yo tengo 47 años de maestro de universidad, ¿quién no me conoce? He intentado durante todo ese tiempo ser respetable, porque con eso se va uno cuando se muere. Así es. Ya viene una persona que hackeó a mi hijo, que se mandó a sí misma un mensaje absurdo, donde mi hijo confiesa, te secuestré, te golpeé, te quité dinero, te exhibí y te voy a hacer más daño y todo. Como dice Alfredo, que no es abogado, tiene una lógica. ¿Quién manda un mensaje reconociendo la comisión de cinco días? Una confesión. Por favor, pero además, resulta ser que en el caso donde ella acusó a mi hijo, enviándose a sí misma, hackeando la cuenta de mi hijo, acabo de tener un teléfono, estaban todos los datos también, para acusarlo después de violación a la intimidad. Nunca lo acusó de secuestro, de lesiones, de robo, de extorsión, nada más el pequeñito ese, de haber colocado la foto. Pero en su denuncia dice, y aquí está la denuncia, dice que no conoce el domicilio de mi hijo, que sabe que trabaja en el hospital Chávez dos días a la semana, y que busquen dónde vive. Y resulta que yo le estoy dando a ustedes, porque esto está en nuestro poder y proviene de Alfredo, 36 páginas que contienen la comunicación entre ella y mi hijo durante casi dos meses. Empieza a principios de enero y termina justo el 19 de febrero, un día antes en que puso la acusación en contra. Tremenda situación. Pero ve usted, leen por favor, que una persona que dice en su denuncia que no conoce el domicilio de mi hijo, lo menciona 100 veces en esas 36 páginas. Lo vemos en tu casa, por favor, etcétera. Entonces, la pregunta es, ahorita está su abogado y ella diciendo en otros medios que hay un montón de mujeres que mi hijo amenazó para que no declarara en contra de él. Y el abogado afirma, afirma que él habló con esas personas. Si nos entendemos. O sea, esta es una campaña de difamación en contra de mi hijo, que no hizo absolutamente nada también, como una fórmula de defensa respecto a las investigaciones que hicimos por los delitos de robo. Ustedes habían denunciado con anterioridad este hecho. Ella dijo que tenían un expediente prefechado. Era un expediente del mes de diciembre. Una carpeta de investigación en contra suya, o sea, en el de ella, como imputada. Ella presentó su acusación falsa preparada por ella para defenderse de nosotros el día 20 de febrero, hace unos días prácticamente. Pero la primera acusación de mi hijo por el robo del banco con la tarjeta se presentó el 26 de diciembre. Y la acusación por el robo en su automóvil, que tiene tres calificativas, se presentó el día 4 de enero. Entonces, tenemos dos meses investigando el delito, pidiendo los videos, sorprendiéndonos de que una persona que aspiraba a ser, no sé, fiscal general del Estado, y que dice haber pretendido obtener la Secretaría de Seguridad Pública, haya con sus propias manos robado 8 o 10 veces a mi hijo, diferentes cantidades de dinero, objetos también, incluso hasta las escrituras de su departamento, de su casa se las llevó, se vuelve las llaves de los carros y las llaves del departamento, se vuelve el teléfono también. Con las claves. Y ahora descubrimos que está queriendo tergiversar, diciendo, es que yo acusé, y a raíz de que acusamos, ellos acusaron para utilizar su presidencia. Reaccionaron. Pero si tenemos desde diciembre investigando quién hacía los robos en casa de mi hijo, en el banco y en el automóvil, y nosotros nos enteramos, porque usted vio también. Yo vi ahorita, mis doteros, yo les voy a decir una cosa, yo no doy voz ni réplica sin que nosotros tengamos acceso, y les digo en serio, sin que tengamos acceso a material, a prueba, porque una cosa es de que nos traten de utilizar o nos quieran choricear a nosotros, se los digo en serio, no nos van a chamaquear. No es parte de nuestro trabajo estar inventando cosas, es darle voz a la gente, y eso es lo que hacemos con estas dos personas, igualito que con la otra señora. Nosotros no somos el juez que va a decidir y a ponderar el material que existe entre ambas personas. Lo que sí les digo, escribimos dos videos. Uno, del estacionamiento del Hospital San José. Dos, de un cajero automático, con fecha 24 de diciembre, y el otro video, no recuerdo la fecha, pero fue en el estacionamiento. ¿4 de enero? Fue en este año, no vi en la fecha exacta, pero los vi, les digo en serio, vi el acto, vi el estacionamiento y la remodelación que se le hacía al hospital. Por eso, es que les digo, no nos prestamos, nosotros hacemos nuestra chamba, esta es la dinámica del programa, es darle voz a la gente, es hacer pública la situación, vía denuncia pública, conocer esta problemática social que realmente le duele a la gente. ¿Y por qué el tema de procuración de justicia? Que mucho les he dicho, porque es un tema que nos duele. A muchos, si no hay una buena procuración de justicia, nos duele, nos encabrita, no hay paz en la sociedad, si no hay buena procuración de justicia. A veces, la única manera en la que se llega a la solución es exhibiendo la problemática, conózcanla, ey, aquí está, te habla, esto es, es la bronca y hay que arreglarla. Entre los comentarios, perdón, antes de que continuar con la entrevista, entre los comentarios que leíamos, pues, oye, es que por eso primero hay que investigar y muchas veces hemos recibido la llamada, primero hay que investigar y luego lanzan, a ver, a ver, el equipo del mitotero desde que empezamos con las horas mitoteras les hemos dicho, es el fomento a la cultura de la denuncia, aquí usted denuncia, aquí usted le tiene la voz, aquí tiene realmente el micrófono y las cámaras abiertas para usted denunciar y para que en usted, en usted caiga la responsabilidad de lo que está diciendo, somos un medio que queremos que se haga visible lo que está pasando, en este caso, en este caso de esta pareja o estas personas que se conocieron y tenían cierta relación, pareja ocasional, este, ella decidió hacerlo público, ¿con qué fin? no lo sabemos, pero el derecho de réplica yo les pregunto, ok, caso público, ok, que de qué se trata, se hace público, hay una persona encargada de agenda aquí con nosotros que es mi compañero Luis Ángel y hay otra persona que se encarga de hacer la verificación y hay otra persona del equipo mitotero que viene aquí y aquí su servilleta que también viene al mitote, pero una cosa, con conocimiento, escarbándole, o sea, no nomás así, es como a lo bruto la chamba, no se trata de quemar a nadie para que me entiendan, se trata de que se haga evidente para que no caigan más gentes en un futuro sobre cualquier situación, la que sea, la que ustedes piensen. Lo que sí les digo es que esta situación está bastante grave, sí vimos material, conocimos la carpeta de investigación con la muchacha y aquí con el muchacho, por ambas partes está delicadísimo, muy delicado porque se trata de dos situaciones totalmente diferentes, violación a la intimidad, este delito en un video sexual y otro muy grave también que es el delito de robo, extorsión y lo que resulte que también diversos robos que a ella la acusan, ¿no? Usted la acusan, usted la acusa a ella y ella la acusa a usted tiempo después, es lo que manifiesta. Primero fue mi acusación. Nosotros reclamamos lo siguiente, cuando mi hijo fue acusado, obviamente, concurrimos a defenderlo. Llevamos testigos, llevamos una certificación del hospital y llevaremos testigos de que a la hora en que supuestamente mi hijo mandó el famoso mensaje, estaba atendiendo pacientes antes y después en medio de varias horas. No, y esta situación tiene que ser ponderada por un juez. Segundo, se creó un equipo que está localizando de dónde surgió también ese mensaje hackeado del teléfono de mi hijo. ¿Dónde se subió esa imagen? ¿Dónde se modificó mi foto de perfil de Facebook? ¿Dónde se enviaron esos dos mensajes? Tanto a Claudia como a mi otro amigo. Y además, le estamos señalando y probando de que el mismo día que ella puso su acusación, una hora y media después de que supuestamente se envió el mensaje, en ese mismo día dos horas después ya estaba cancelado el mensaje que se avisó a todo el mundo que había sido un hackeo y se avisó también a la empresa telefónica de lo que había ocurrido. Entonces, el mismo día 20 ocurrió todo esto. ¿Quién manda un mensaje y luego lo... Pero eso es fácil investigar con las comunicaciones en la actualidad, con las direcciones y con muchas estrategias de investigación. Mitoteros, esta es la situación, este fue el derecho de réplica dado aquí a este señor, este señor que ayer fue señalado por el delito de violación a la intimidad. Hoy, él señala a su expareja, Alfredo señala a Claudia, Claudia señala a Alfredo y esta es una situación en la cual ya tienen que tomar cartas en el asunto, seriamente, las autoridades. Nosotros, dándole voz a la gente. Adelante. Solamente pongo a disposición de quien escucha dos ideas. Nosotros empezamos a investigar dos meses antes de la publicación donde ella acusa a mi hijo. Luego, si estás hablando de una cultura de denuncia, denunciamos, fuimos a las autoridades, presentamos las pruebas, llevamos testigos y todo y en los dos videos que usted vio como era abogado, ella aparecía extrayendo dinero del banco, ella aparecía abriendo el carro de mi hijo extrayendo su dinero. ¿Por qué creen entonces, pregunto yo y usted es abogada que el juez ordenó la aprehensión de esta abogada? ¿Por qué? Porque hubo datos, los jueces tienen que valorar y tiene que haber datos. El juez ordenó el cateo en casa de ella para encontrar el teléfono o los documentos. ¿Y lo encontraran en su casa? No, yo te juro que no sé cuál fue el resultado del cateo, no he conocido. ¿Tú sabes el resultado del cateo? Sí, no estuvieron presentes ni en el cateo ni en la audiencia inicial, no nos llamaron. Segundo, ¿por qué el juez dictó un auto de vinculación al proceso? Cualquier abogado sabe que ese auto es porque existen elementos, pruebas, si quieren, indiciarios sobre los delitos cometidos y que ella los realizó. Ella ayer comentaba licenciado una serie de situaciones dice el influyentismo, la camaradería, el poder que se tiene por parte de su persona porque dijo él es influyente, poderoso y dijo eso puede haberle sumado al exceso de fuerza utilizada o el exceso del aparato burocrático en su contra. Claudia, ayer dijo se fueron contra mí, yo que era parte de fiscalía, soy parte de fiscalía y se fueron y me trataron horribles. ¿Y por qué ser parte de fiscalía tiene que ser una canogía de mejor trato que otras personas? Pregunto yo. Ahora, ¿qué indignaría más a la procuración de justicia que un miembro que trabaja para ellos ande robando con sus manos desnudas, ni siquiera mandando gente ni cometiendo actos de corrupción que es típica del sistema? Ella fue la que le robó a mi hijo en el automóvil, ella fue la que sacó dinero del banco robando la tarjeta, ella fue la que se metió a casa de mi hijo ocho o diez ocasiones para llevarse dinero y otros objetos. Qué vergüenza me da y ¿saben ustedes por qué? Porque fue mi alumna. Porque fue mi alumna y porque además se vanagloria de que ella compitió o pretendía por lo menos ser la fiscal general del estado y yo y yo estatulo ambas figuras y me hice la respectabilidad sobre todo de una mujer que llega a ese puesto y de alguien que está robando en la casa de quien es su amante como tú decías y que se debe respeto por afecto. No había ningún conflicto en aquellos tiempos, le robó cuando no había ningún conflicto y después para vengarse te estoy dando treinta y tantas hojas de whatsapp para que veas que al final en los últimos 10, 17, 18 de febrero un día antes de la denuncia de ella y estaba reclamando la frialdad de mi hijo y preguntando si había alguien que la sustituyera hablando de una novia nueva. Pidiéndome verme en mi casa y tener relaciones sexuales 10 después de su supuesto secuestro ella me sigue dando mensajes cariñosos pidiéndome vernos en mi casa y tener intimidad. Ayer señaló eso que la habían levantado ¿qué me tienen que decir al respecto? Ella me dijo un miércoles cuando me iba a robar el dinero el lunes desapareció y me dice que la habían robado el dinero que yo le había prestado y yo dije bueno mi hijo no ha sido acusado de secuestro de amenazas de lesiones privación legal la acusaron sola y exclusivamente de violación de intimidad y con un video que ella misma se envió a sí misma a nombre de mi hijo para acusarlo Claudia con estas mentiras pretende defenderse o lo acusó porque sentía celosa de una tercera persona también le entiendo a los delincuentes ¿puede ser esto por celos? fue en parte por celos porque le mandó también un whatsapp un mensaje a esta amiga y la persiguió después y la amiga fue y se presentó ante el Ministerio Público denunciando esa persecución llamadas telefónicas y llamadas telefónicas ofendidas pero dejen ustedes también fue y siempre lo fue se lo advertí a mi hijo de que quien no quiere devolver un dinero porque lo obtuvo en forma delictiva o por aprovechamiento de la confianza del otro se va a fingir ofendida por algo para no pagar también y ahora se está defendiendo de la acusación que armamos durante dos meses antes de su denuncia diciendo que eso se armó después de la denuncia como una forma de evitar que se ejerza acción contra mi hijo cuando realmente estamos de diciembre del año pasado investigando quien había robado tantas veces a mi hijo durante meses de octubre noviembre y diciembre ahora yo no quiero que quede esto como una imputación en reciprocidad a la suya estoy invocando algo muy simple para el abogado y para el no abogado el juez un juez un juez respetable a quien no conozco le dictó orden de aprehensión un juez respetable ordenó que se cateara a su casa para ver si había alguno de los sujetos robados al hijo y ese mismo juez respetable le otorgó una libertad caucional que yo celebro porque es mujer yo no la quiero en la cárcel nunca quisimos causarle problemas y le dictó auto de vinculación al proceso ¿por qué será? pregunto yo porque hay elementos suficientes de prueba contra ello videos donde está retirando el dinero dinero está recogiendo el dinero de mi hijo y bueno le auguramos que se defienda como debe de ser su derecho que respetemos un poco la presunción de inocencia pero presuntamente es responsable de los hechos que aquí le señalan presuntamente responsable hay un auto de formal hay un auto de vinculación a proceso está vinculada a un proceso penal y por último ya para despedirnos para terminar con este derecho a réplica ¿qué le dirías tú por último algún mensaje? porque ayer en el final de la entrevista le dije un mensaje ¿tú qué dirías con muchísimo gusto atender la situación? leí de los sentimientos más feos el sentimiento de decepción de decepción es un sentimiento muy muy feo cuando vi el video que era ella confirmé que ella me estaba robando fue un sentimiento horrible me enseñó tantos años de amistad de confianza yo la apreciaba realmente la respetaba y darme cuenta que ella es la que me estaba ella estaba robando una y otra y otra vez ella me estaba ayudando a investigar los robos ponía las cámaras realmente cuando iba a mi casa sabía dónde están las cámaras sabía cuándo estaban las cámaras sabía cómo robarme mi pregunto yo es ¿desde cuándo ella tenía planeado robarme? si desde que me conoció me empezó a trabajar para ganar mi confianza y acepto esa serie de robos hay muchos los robos también de tarjetas de crédito tomado los números y hubo hubo un montón de fraudes de tarjeta en Apple Store en varias partes que yo sé que fue ella híjola este entonces ese aprecio aparentemente tenía por mí no lo entiendo es una sensación horrible de verdad y esto que inventó de acusarme de esas de mandarse esos mensajes hackear mi Facebook usando los claves que tiene el teléfono que me robó ella y imputarme estas cosas tan horribles yo soy una persona honesta trabajo en tres instituciones trabajo muchísimo soy una persona la gente que me conoce ya sabe que soy una persona honrada honesta responsable muy trabajadora siempre amable yo cuando estaba guardia en el general le dice si envía una orquesta yo voy y veo el paciente con esa mi guardia me gusta mi trabajo me gusta ayudar a la gente soy muy muy honesto y es horrible esa sensación que esta persona que yo la creía mi amiga una persona de confianza confía en ella plenamente para prestarle mucho dinero le presté 200 mil pesos 66 mil pesos 18 mil pesos invertí en la victoria muchísimo dinero con la pura confianza la pura confianza en ella por confiarme en ella y sentirme defraudado es una sensación horrible todavía no entiendo no me cabe en la cabeza todo esto en negación como es posible que esta persona de tantos años de amistad me haya estado trabajando y sea yo nada más una víctima de ella para estafarme para robarme para injuriarme para extorsionarme porque me dijo alguien tiene los videos y los va a sacar si no le damos 150 mil pesos no había nada no había tal tal cosa yo no tenía los videos no existía esa amenaza de que esos videos eso lo inventó ella para sacarme más dinero para sacarme más 150 mil pesos más que me estaba pidiendo como extorsión triste situación mitoteros hasta aquí el mitote se nos acaba el tiempo ya salí el vaquero no me pagó horas extras aquí está la situación entonces ahora que se haga lo conducente le corresponde a la autoridad le corresponde ya al juez a fiscalía procuración de justicia y también a las conciencias de las personas entre ellos dos hay una serie de problemas ven carijos esperemos que esto llegue a su mejor término a muy buen término Castillo lo mejor es la solución de los conflictos si lo sabe el mitotero que lo sepa el mundo entero ya sabe pues la primera recomendación no se tome videos ay velo no se tome videos en vez de decir pórtese bien no se tome videos en vez de decir sea honesto en la vida camine derecho recuerde que se llega más lejos ahí te va lo primero que sean derechos ellos tenían una relación abierta y tú para allá yo para acá y vámonos o sea está bien está bien es bronca de cada quien me cruzo de brazos no se tomen videos mitoteros háganme caso ya lo demás cuando usted aquí hay una moraleja muy seria la procuración de justicia si está comprometida y ayer nosotros estuvimos enfatizando eso porque yo recuerdo muy bien el actuar no me digan que no ese domingues tonics carlos castillo y juan de dios godoy a mí me la aplicaron pero les digo en serio yo me cabrité ayer cuando vi la situación dije oigan es un exceso pero ahora que veo esto digo madre santa tuyo era dios santo lo mío eran enchiladas y lo sabe el mitotero que lo sepa el mundo entero y sabe que haga mitote bien